bienvenido mi gentes a quienes somos una vez más me reporto a todos mis seguidores en la región de ottawa y latino en todo canadá y en esos países donde nos siguen esta vez yo quería hacer el vídeo afuera pero está lloviendo pero eso no fue una excusa para yo no estar activo mentalmente y físicamente y aquí estoy reportando me a todos mis seguidores me quiero reportar más que todo a los seguidores de aquí en la región de ottawa y latino y en canadá para darle una información que quizás ya la saben pero para eso que no la saben es que el gobierno federal tiene un beneficio de emergencia para toda esa gente que perdieron su empleo por consecuencia de la pandemia que ha causado el virus corona mucha gente quizás no lo sabe especialmente la gente nueva los inmigrantes latinos de la región y de canadá que quizás por su por no ser fluente en inglés o en francés quizás no lo han escuchado o no saben de esta de esta información quería yo compartir esa información para la gente que no sabe pero la gente que ya sabe obviamente no necesito o quizás ya saben de ese beneficio no saben cómo aplicar pues quiero informarle que el beneficio este es de 2 mil dólares al mes por tres meses para esa gente que perdió su empleo y tienen que aplicar en línea en la página de CRA que es Canada Revenue Agency para la gente que no sabrá cómo hacerlo y necesitarán ayuda siéntanse libre de contactarme por medio de mi página de facebook la página de quienes somos ahí aparece mi teléfono o me pueden mandar simplemente un mensaje privado en el mensajero que tiene mi página de quienes somos en facebook ahí sale mi teléfono también y si cualquier persona necesita alguna ayuda de cómo aplicar yo sé cómo hacerlo y después le puedo dar las indicaciones son algunos pasos a seguir alguna información que ustedes necesitan y no es difícil y una vez usted lo haga en línea dos un día o dos días máximo le depositan su dinero directamente en su cuenta de banco que otra cosa que ustedes tienen que hacer en línea y como le digo si ustedes no saben cómo hacerlo va a ser un placer de yo ayudarle contáctenme y yo le puedo indicar cómo hacerlo sea por teléfono o por medio de correo electrónico ah y tampoco olviden que como parte de este beneficio de emergencia especialmente a la gente que ha perdido su empleo también el gobierno federal como ustedes ya lo sabrán y especialmente la gente que tiene niños y que recibe el beneficio de niños el child benefit en el en el depósito de mayo y junio van a ver 300 dólares extra aparte de lo que ustedes ya están recibiendo mensualmente así es que si necesitan información sobre aplicar para el beneficio de los que perdieron el empleo como mencioné mencioné anteriormente llámeme contáctenme y estén con el ojo abierto sobre los 300 dólares extras que van a ver en el beneficio de los niños en el mes de mayo y junio y si por qué razón quizás ustedes no recibieron siempre pueden contactar a cana revenue y ellos le van a dar información cómo o por qué no lo habrán recibido porque el beneficio de niños como ustedes ya lo sabrán o para lo que no saben eso no tienen que aplicar nada los 300 dólares van a ser incluidos en el mes de mayo y junio y automáticamente lo va a ser agregado esos 300 dólares extra pero no se confundan los 2000 dólares al mes del beneficio de emergencia para la gente que perdió el empleo ese beneficio si se tiene que aplicar en línea pero para el beneficio de niños para mayo junio no se tiene que aplicar porque eso se va a hacer automáticamente así que una nueva una una vez más si necesitan alguna ayuda alguna otra información contáctenme y yo se la puedo dar sin ningún problema y también como ustedes sabrán estamos en la temporada de declarar los impuestos y a esa gente que saben más o menos que si le van a regresar algún dinero que en estos momentos son muy muy útiles y tienen deseo o no saben cómo hacer su impuesto yo les puedo recomendar que contacten a catalina marulanda una joven que tiene mucha experiencia en este campo esa misma joven es la que a mí siempre me hace mi declaración de impuestos cada año y es muy efectiva muy rápida muy profesional muy seria muy carismática y si ustedes no tienen no saben cómo hacerlo yo les recomiendo mucho que contacten a catalina marulanda y el teléfono aparece aquí en pantalla que es el 613 552 7733 catalina va a estar muy contenta de darle la mano ella ofrece no solamente un servicio muy profesional muy amistoso pero tiene los mejores precios para este servicio aquí en la región de octavo y latino así que si ustedes necesitan a alguien que le haga su declaración de impuestos contacten a catalina al teléfono que aparece ahí en pantalla bueno mi gente así termina este pequeño vídeo que era más que todo para reportarme de que todavía estoy vivito y coleando y feliz como una lombriz gracias a dios a mi santo y para darle esta información para esas personas que quizás no sabían o si ya saben no saben cómo hacerlo y una nueva una una vez más les dejo saber de que si necesitan alguna información alguna ayudita en ese aspecto por favor contáctenme por medio de facebook en la página de quienes somos ahí aparece mi teléfono o por medio de un mensaje privado en mensajero y para terminar y sentir un poquito el ambiente de fe y esperanza de que pronto vamos a volver a nuestra vida normal dejo esta canción de habana de primera que se titula quiero verte otra vez que fue creada como consecuencia de esta pandemia no olviden de seguirnos en nuestros canales de las redes sociales voy a seguir activo pronto voy a entrevistar a otra persona creo que esta semana no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como siempre les digo que lo hagan porque sin ustedes esto no no sería posible y no olviden también que como yo no hay dos y aquí le dejo a habana de primera espero que la disfruten no te vuelva a ver voy a llenarte de abrazos cuando te vuelva a haber voy a cubrirte de besos un amanecer cuando te vuelva a ver el mundo estará normal habrá pasado el temporal y nos vamos a querer por toda una eternidad cuando te vuelva a ser tu mejor sonrisa y tú serás a mi que anida sin miedo dentro de mi ser cuando te vuelva a ver amar será nuestro credo la fe entrará en nuestro hogar y para entonces no tendremos miedo quédate en casa y cuando esto termine estaremos unidos quédate en casa y dejan que el mundo se tome un respiro miras el cielo y lloras por todo lo que se ha perdido cuídate tú dale valor a tus seres queridos quédate en casa sí, que quiero verte otra vez anda, cuídate, quédate en casa que el peligro es hecho la humanidad está en problemas anda, quédate en tu casa anda, cuídate, quédate en casa se están perdiendo muchas vidas a diario tú puedes ayudar conciencia con lo que pasa cuídate, quédate en casa cuídate tú, cuídame a mí, cuida el planeta hombre, vamos a cuidar nuestra raza cuídate, quédate en casa y el sol saldrá y una nueva vida llegará y tú verás como la naturaleza te abraza sí vaya, camina por arriba el mambo mi primera va, tú, quédate en casa quédate, aguanta un mes aguanta dos, aguanta tres ¿qué fue? ah, tú, quédate en casa sé que los tiempos están difíciles pero yo quiero verte otra vez aguanta ah, tú, quédate en casa conciencia ah, tú, quédate en casa ese abrazo que tienes para mí cuéntamelo para mañana ese besito con cariño cuéntamelo para mañana arrúllame como si fuera un niño cuéntamelo para mañana ese calor de hermano cuéntamelo para mañana bueno, familia yo tengo difícil cuéntamelo para mañana Jack del Calvo te quiero ver Javi la Rosa cuéntamelo para mañana por la cabanilla Jai Ferrer que fue cuéntamelo para mañana Ibeleana Melao, Ibele Guayamajal, Canadá Eugenio Salinara Miguelito Friado Jacobo Lema Blum Lara Eri Guayamajal, Canadá España Estados Unidos Italia China Alemania Inglaterra Ecuador México Chile Perú Colombia Argentina Cuba Cuba A Cuba U CAN Ú U U U A